Hoy hubo paro general con el movimiento reflejo fascista de aquellos sindicatos que lograron poder con prebendas a lo largo de la historia argentina. Esta es la batalla cultural. Esta es la batalla cultural contra el atraso, la batalla cultural contra los hacedores de este fracaso. Porque la gente ya se dio cuenta hace mucho tiempo que un paro general nunca trajo nada bueno, jamás, salvo nunca nada bueno para los trabajadores, salvo para la oligarquía sindical. Por eso, este paro general, a poco más de cinco meses o a cinco meses del gobierno de mi ley, dos paros generales en cinco meses, no son como el resultado habitual de ante las medidas económicas una queja. Este es un paro bloqueador, destituyente, un paro golpista, un paro extorsivo. Moyano, Daer, Acuña y todos sus secuaces. Ustedes hoy han armado, han puesto en escena un gran fracaso. Primero propio, un fracaso general propio. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que porque paralizaron extorsivamente, no hicieron volar los aviones, las escuelas públicas se vaciaron con los chicos necesitados de educación, las escuelas privadas no, los trenes, los colectivos. La gente se las rebuscó, le encarecieron la vida al laburante que se las arregló como pudo. Le encarecieron la vida al comerciante que fue a buscar a sus empleados como pudo. Le jodieron la vida, un día de la vida de la gente. Y salvo los ideologizados, obtusos, que andan dando vuelta la idea simbólica de que con esto van a hacerle frente al gobierno que quiere el atraso de los argentinos. Todas esas alucinaciones a cinco meses de un gobierno, cuando todavía no le han entregado las mínimas herramientas, son producto de una desesperación. La patota está desesperada. La patota sindical, la famosa patota sindical, la que tira a los miguelitos para pinchar las ruedas de los colectivos en la punta de línea. La que los doce detenidos por la policía que tenían cuchillos, que tenían mancuernas, que tenían bastones para patotear a los que se atrevieran a salir. Patota, brazos armados, barra bravas, lúmpenes de la política, vividores de la política, millonarios. Esa patota está desesperada. Está desesperada porque representan lo viejo, porque representan el pasado, porque llevan 30 años en sus gremios, son señores feudales y no van a poder trasladar generacionalmente. Se les acaba el curro, se les acaba el negocio. Y ojo, espero que el gobierno tome nota de esto. No confiarles nunca más. Ahora tuvo que salir la ley, o tiene que salir la ley con esta menguada modernización laboral. Pero hasta que no les quiten las prebendas, la patota, la patota seguirá nerviosa. Entonces yo te pregunto a vos del otro lado, ¿fue paro o fue extorsión? Alto acatamiento, lo recuerda, recuerdo esa frase de que era chico. Alto acatamiento del paro, bien militar, alto acatamiento. ¿Qué acatamiento? Trabajo a muchos. Sus hoteles, fastuosos en algunos casos, ¿no? No son de los trabajadores. Son el poder concentrado que han logrado durante años y eso temen, perder, que la patota pierda esa prebenda. ¿Qué va a hacer la libertad avanza con esto? ¿Qué va a hacer el gobierno con esto? Nacho Ortelli está anunciando, tomaron nota, tomaron nota. Ingenuos no van a ser. Espero que no. Hoy veía mucho en las redes sociales que la gente le pedía al gobierno de Javier Milei, no trance, presidente. No trance. Si usted nos habló de casta, esta es la casta de las castas. Y debe juntar con el principio de revelación al resto de la clase política, salvo el peronismo. No todo el peronismo. Ya lo escucharon al gobernador de Tucumán, Jaldo. ¿Qué opere en una división de aguas? ¿Con quiénes están? ¿Con los oligarcas sindicales? ¿O con el trabajador verdadero? El laburante de a pie. El que tiene en la dignidad del laburo y en la expectativa de que la sociedad dé un paso adelante, de que el gobierno mejore el futuro propio y el de sus hijos. ¡Suscríbete al canal!